Los hermanos cachihueles Yo soy el que ayer te amó Acuérdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Si me lo hice en Perú No intento andar de mal Solamente quiero tu pelo Ahora que me pides por tu amor Te acuerdas de mí, mi amor Yo soy el que te dejó a mitad Y eso va para la cumpleañera Dolores Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Si me lo hice en Perú No te lo hice en Perú Solamente quiero tu pelo Ahora que me pides por tu amor Y esta vez Para ti Dolores Dolores de cabeza Dolores curillo ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás Dolores? Feliz cumpleaños Yo quiero que seas feliz ¿A dónde tú vayas? Dime la cumpleañera ¡Beba! Ven, niña, ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven Ven, niña, ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven Ven, niña, ven Ven, niña, ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven Ven, niña, ven Abrázame Ven, si te acuerdas de mí Ven, niña, ven Ven, niña, ven